¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Segundo vídeo, segundo restaurante que me gustaría recomendaros. Se llama Inclán Brutal Bar. Es un restaurante que he visitado a través de una colaboración. Es un homenaje a Don Ramón Ballinclán. El restaurante es un absoluto escándalo. Es increíble cómo han conseguido fusionar la decoración, la temática y la comida. Es un restaurante que de verdad me encantaría que visitarais porque es espectacular. Su comida española, internacional, con productos de primera calidad, la presentación de los platos, los cócteles. Es un restaurante premiado por sus cócteles a nivel internacional. Después, la decoración os va a dejar alucinados porque es una mezcla increíble con un rollo neoyorquino tremendo. Incluso cuentan hasta con un DJ. La atención del personal, del equipo humano, es espectacular. Cocineros, camareros... Los camareros te explican los platos. Son súper atentos, súper serviciales. El trato es inmejorable. La atmósfera que se respira es de verdad increíble y la calidad de la comida, como os digo, excelentes. Los postres son increíbles y la verdad, los cócteles son una absoluta locura. De nuevo, se repite la historia cómo en Ross y la loca pertenecen al mismo grupo empresarial y las jarras de los cócteles también vienen con personajes que os van a encantar. No os voy a decir más nada. A partir de ahí, comentaros que el restaurante tiene una puntuación en Trade Advisor de 4,5 sobre 5. Espero que os guste. Si lo visitáis y si el vídeo os ha parecido interesante, os gusta la idea, me encantaría que le dejéis el like, el suscribirse y espero que estéis de nuevo en el próximo vídeo que haré de otro restaurante. Nos vemos pronto, familia. Chao. Chicos, hoy venimos a Enclam Brutal Bar. Es un restaurante increíble de Madrid con una decoración espectacular, con una comida increíble y vamos a disfrutar de él hoy. ¿Acompañáis? ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Estoy aquí en el Enclam Brutal Bar. Es una absoluta locura la decoración de este lugar. Maravilloso. De verdad, no he visto cosa tan bonita. Es espectacular. Y de verdad, no se puede tener un diseño más armonioso en todo, con diferentes estilos y todo súper lujo. De verdad, es increíble. Mirad la presentación. Mirad la presentación. Servilleta, plato. Voy a ir probando un poco del menú y os voy a ir contando los platos. De verdad, estoy alucinando con la decoración del lugar. Me encanta. Curiosidades. ¿Sabéis por qué el restaurante Enclam Brutal se llama así? Porque en la calle donde se ha situado este señor, don Ramón Bayonclam, poeta, dramaturgo, sabéis que lo hemos estudiado, estaba dentro de la corriente literaria esa del modernismo, escribía poemas y dentro de unos escritos que hizo hablaba del modernismo y de la imperfección. Y entonces, concretamente, el local es una deducción. Creo que está decorado de esa forma, manteniendo una de esas bases de las que él hablaba en su libreto, que era el perfecto imperfecto. De la imperfección se crea la percepción. Y ese es el concepto que tienen aquí en el restaurante Enclam Brutal. Por aquí voy dejando las croquetas de jamón ibérico rebozadas en panco. Y por aquí la gorrota fresca, en una camita de fresas encurgidas, con una moción de pesto y con el resto, y para vivir sin alcohol. Fenomenal. Bueno, pues ya lo habéis visto. Cóctel de bienvenida, que es un zumo natural de jengibre, col de mel, con albahaca, azuquita, angostura. Está riquísimo. Tiene una pintaza. Habéis visto las croquetas y la burrata. Con una escama de fresas como macerada. Ahora vamos a probarlo y vamos a ver qué tal. Os voy con esto. Mmm. Está rico, ¿eh? Tiene. tiene un toque cítrico así, limón fuerte con un poquito como de picante al final, me encanta está delicioso y tiene pinta de ser súper digestivo voy a probarlo otra vez porque me ha encantado voy a probar las croquetas brutales de jamón les voy a decir que tal bueno, tiene pintaza, se ve súper cremosa con los taquitos de jamón está rica, está está muy suave, muy cremosa y sabe a jamón, jamón muy rica el rebozado está crujiente, perfecto me encanta felicidades croquetas, brutal bueno chicos, ahora sigo con la burrata inyectada con una emulsión de albahaca con unas fresas y con Bloody Mary estoy alucinando madre mía mirad que salsa más rica la voy a bañar con esas fresas he leído por ahí que la leche está hecha con vacas españolas que viene de Bilbao así que genial la pruebo y lo tío, ¿vale? sí no y así De verdad está increíble O sea, yo alucino Alucino con los cocineros que tenemos en España Esa capacidad de invención que tienen De cómo consiguen que la burrata mezclada con el brudy merí Con la salsa de albahaca Con estas fresas así como maceradas Tengan ese sabor tan increíble O sea, me encanta Es un plato súper recomendable Zamburiñas con salsa kimchi Con un toque de limón así rallado Ya habéis visto que le pasan el soplete Y de verdad tiene una pintaza increíble Voy a ver qué tal ¿Las pruebo? Las pruebo, ¿no? A ver Rico 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 de verdad ¿Sabéis qué pasa? Que la zamburiña es un marifo que tiene así como un sabor como muy neutral Entonces cuando le metes la salsa kimchi Que es una salsa picante Y le metes la ralladura de limón La textura que tiene La zamburiña de repente hace así y hace ¡pam! Y explosiona Y está riquísimo el sabor que tiene en boca Me encanta Me encanta estas zamburiñas Felicidades En plan En mi vida he visto cosas igual O sea, he pedido un tataki Y mirad cómo se ha puesto la mesa O sea, estoy flipando De verdad, el sitio es increíble Os lo recomiendo de verdad Está dentro de mis tres top favoritos Ahora para evitar la mezcla de sabores Tomo un poquito de vino Como si yo fuese un entendido Vamos Y voy a probar el tataki Tataki de atún Y vamos a ver Qué ocurre aquí ¿Qué pensabais que me iba a pelear Con los palillos? No Pues mirad a la primera De verdad, está increíble O sea, no le puedo poner un pelo Me sale hasta mal Porque no puedo hacer una crítica negativa Está increíble Qué rico Qué bien está hecho No me caso No me voy a poner malo En este curso de la burrata entera Me ha parecido increíble Una pesita, mira Mira, mira, mira De verdad, me ha encantado el atún Sabor a atún, atún Con salsa teriyaki Ese sésamo que tenéis ahí Que estáis viendo Salgas Me encanta Manda huevos Aquí tenemos una versión muestra De una piña colada En este caso es un tipo de mala piña Sirope casero de plátano Mantenemos el coco Y la lima Qué rico Con esto ganasteis el premio Sí Cuéntame qué premio ganaste El premio es fibal Luego por aquí tenemos Una base de ron Flor de caña Luego aquí tenemos La base de jiliembra Hacemos un zumo casero de fronfibre Lima, pepino Y luego terminamos Con una tónica de flor de saugo Por favor De verdad que está increíble A mí que me gusta mucho La bebida ácida Que le gusta el licor ácido Desde luego Espectacular De verdad Menudo pedazo de licor Rico, rico Rico Y hierbabuena Vamos al postre Después de los cócteles Vamos al postre Y vamos a probar Un piramisú De la receta De la nonna italiana Mirad qué pintaza tiene Entonces Veo que es Está increíble Voy a por ello Lo pruebo Super cremoso Está rico Tiene muy buen sabor Mascarpone Ay potente Con café Y tiene trojitos Como minutos De chocolate Me encanta Súper suave Felicidades Recomendado Y ahora voy a probar Este postre De lado costrado Con chocolate Y sal Y sal Lo hacen con un cacao Que ha estado premiado Vale Joder Que rico está O sea Como si fuese Un culán Pero de verdad Nada más que lo pruebas Tiene Que viene el punto Ese de sal Curioso La mezcla De los salados Con los dulces Pero está increíble Este culante Juro por Dios De hecho poco Para lo bueno Que está Con chocolate Pacari Que es el mejor chocolate Del mundo mundial Está increíble Perdónme Que está increíble Muero con él La verdad Gracias Gracias Coño chico Cocina Yo no dolo ya Gracias Hemos comido Felomenal Esa es una maravilla De verdad Increíble la comida La presentación Los platos del serviz Como se había tratado Es un placer Venir a ver Y repito La experiencia Es increíble Increíble Es espectacular El manda huevos Es increíble También me gusta mucho El ácido Y me ha alucinado Y después El del pulpo negro ¿Cómo se llama? El cracker Es una pasada Es el que tiene el premio ¿No? Te lo hago Y me ha alucinado